Nunca la vi en mi vida la Zuler, voy a decir, eso es cuando... ¿Somos solo amigos? Zuler, ¿qué pasa? No parás. Empezate de abajo, perdón. ¿Empezate de abajo? Qué lujo, ¿no? Me estás comprometiendo, Zuler. Somos solo amigos. No más que sos amiga de mi novia. Bueno, Zuler, ¿qué pasa que los hombres te niegan? ¿Me niegan? Caso Tarantini. Tarantini dice que nunca te vio... Te vio cuando tenía 17 años, cuando vos tenías 17 años. Sí, cuando yo tenía 17 años, es verdad. Él tenía 20, estaba haciendo la colimba, estaba en Boca, la selección. Salimos casi un año, 10 meses. Divino era, venía siempre a casa, hablaba con mi papá, tomaba wiki, café. Una cosa de locos. Está muy confundida, porque conmigo no salió, no va a salir. No, no sé, entonces tenía que ir a un psicólogo, no sé qué le pasa a ese chico. ¿Entonces son verdad esas versiones que dicen que estuvieron en un bolichito apartado? Al terreno cronótico está. No, sí, es verdad. Sí, enfriaron en la calle Lleros. ¿Después no se vieron más? Después nos fuimos a casa a tomar un café. Está muy confundida, porque conmigo no salió. Un momento con Tarantini y nada más. Pero, no, ya está, pero, o sea, recordamos viejas épocas, la pasamos bárbaro. Entonces no entiendo por qué él hizo declaraciones como, de esa mujer si tengo que hablar hablo barbaridades, ¿viste? No sé qué barbaridad puedo hablar de mí. O sea, que hubo un reencuentro y nada más. ¿Y qué reencuentro? ¿Fue fuerte? Muy fuerte. Yo no lo niego. Yo, ¿sabés que yo siempre digo la verdad? Siempre digo la verdad. Y si no que me pongan la máquina esa de verdad mentira, yo no miento. Yo cuando tengo una cosa es porque es. No tengo por qué mentir. Se dice que tenés una prueba guardada para demostrar que estuvo en tu casa. Sí. ¿Prometés que la vas a entregar en discreciones, esa prueba? Sí. Sí, sí. Bueno, sí, está bien. ¿Vas a entregar la prueba? Sí. ¿Crees que te diga algún adelanto o algo no? Es una prenda, digamos, ¿no? Sí, una prenda, una ropa. Pero no es el calzón, ¿eh? ¿Prometés entonces ante cámara que va en discreciones la prueba? Sí, 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 sí. Con el perfume de él y todo todavía. Fresquito y no de 17 años atrás, ¿eh? De hace un mes y medio. La conocí, la conocí, la conocí, la conocí. La conocí, la conocí.